Unos palitos de Lucy, oiga, le digo perea, mi madre Oiga, 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 pero es que me le vas a hacer esto, palito Fue encarretado, ahora que le digo lo más Mini pelapasas Esa venida loca perniada Ay, mi madre Uy, como un bolso No, no, ya le regalo, ya Con bolso Oiga, con quien me sirve la camiseta Es que me la pongo en el pantalón blanco Ay, ¿sabrá? No, 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 mi madre Porque ya no viene a trabajar Pero no le da peso No, no es tanto el hecho, porque hay gente que no puede cumplir, nos confiamos en el pedido y mañana. El pedido es el más grande y el de... No, mañana no dejemos los gestos para que el papá no termine. ¡Chonfei, hágame un favor! Ahora que le hice un año porque me atreta a dormir.